¿Para qué quería Ernesto Zedillo su pensión de expresidente de la República? Pudo renunciar a ella porque el angelito tenía la pensión generosa y ubérrima del Banco de México, que cuenta entre sus jubilados nada menos que agentes de las características de Cartens, de Guillermo Ortiz Martínez, de Ángel Gurría Treviño, el ángel de la dependencia, con millonarias sumas mensuales y anuales. Y quien no quiera creer esto puede consultar en cualquier página de internet los nombres y las sumas de los jubilados del Banco de México, que tienen entre sus gentes a personas que pasaron por tecnócratas de Guarache en este país y mire usted el daño que hicieron.